Y esto es ¡Rumba! ¡Rumba! ¡Ey! ¡Ey! Y les vengo a cantar un paso que voltea Y quiero que lo muevan con estilo nomás Es el guapan, pam, pam, que les traigo a todos Para que lo bailen con estilo sabroso Y nena pegadita y choca, choca Con gran sensualidad, choca, choca Todos en la pista y choca, choca Quiero que se divierta con el choca, choca Vamos a empezar ahí con mucha sabrosura Agarra a su pareja y hacerlo con locura Y dale morenita, movimiento de cadera Así con la mano arriba, que bien que luce ella Ahora dale chiquitita, golpea, golpea Solo con la cintura, golpea, golpea Que bien con esa chica, golpea, golpea Todos en general, golpea, golpea Ok, ok Y ahora todos, chocando las caderas Porque aquí les voy Con el pase así, todo el voo ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos! Dale chaparrita, no te quedes con las ganas La pista es tuya Bueno Estuvo con todos ustedes Carlos, Botero, Botero El puro sabor Vean